Centenares de familias isleñas salieron a las calles de sus colonias para presenciar el gran desfile navideño, lleno de luces, magia, color y alegría que por segundo año consecutivo realizó el gobierno que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Recalde, como parte de las acciones para rescatar las tradiciones que fomentan la unión familiar. La alcaldesa encabezó el desfile, caminando por las avenidas principales y repartiendo dulces y sorpresas a todas las niñas y niños que esperaban ansiosos para ver pasar a los contingentes. En el desfile destacaron personajes clásicos de la Navidad como la señora Claus, Santa Claus, el Grinch y Duendes. Esta Navidad lo más importante es estar unidos en familia, por ello estamos fomentando espacios de sana convivencia que nos permitan seguir haciendo comunidad y rescatando nuestras tradiciones isleñas, refirió Atenea Gómez al señalar que todo el mes de diciembre el gobierno municipal realizó posadas en distintas colonias para convivir con la gente, así como también se llevó a cabo un amplio programa de actividades artístico-cultural como parte de la segunda edición del Festival Navidad con la gente, misma que se realizaron tanto en la isla como en la zona continental. Todas las direcciones del ayuntamiento, regidores y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Isla Mujeres, se sumaron a esta caravana con la finalidad de ofrecer un majestuoso espectáculo para las familias isleñas. Gracias por ver el video.